Vamos a ver que tal me va en esta ocasión con Bloodbuff La otra vez morí de una forma horrible Muy bien, vas a ver hijo de la chingada, ven, ven, cabrón, ven ¡No mames, no mames! De una forma horrible ¡No mames! ¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea! Bien, golpe, 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 golpe ¡No mames, no! Tratando de pasar una ubicación A ver, a ver que dice acá Cuidado con emboscada Y por aquí creo que hay otra nota ¿Dónde está? ¿Sobre está? Cuidado con enemigo y cazador Espera más adelante ¡No! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! ¡Me caí! Entonces, como decía ¡Uy, cuchillo lanzable! ¡Qué bien! ¡Vale madre! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡No mames! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! Aquí están mis puntos de vida Digo, mis sorbers Aquí están los cines de cabrón Yo pensé que los sorbers que te quitaban Los mantenía... El mismo monstruo que te había ganado No seas pendejo Pero al parecer, ¿no? Se los queda a cualquier otro monstruo random dentro del juego Lo cual me sorprende, la verdad ¡Nunca había hecho esto! ¡Qué chido! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡No! Pensé que lo había matado ¡Qué imbécil! Me volvió a matar el mismo pinche monstruo ¡Qué poca madre! Yo pensé que ya debía ganado Crecer al mismo pinche lugar, hombre ¡Ah! ¡Mira! ¡Ves! Subió este culto Este culto Ese puto subió Vientos ¡Noooo! Quería atacarlo Ahora sí voy a poder hacerlo bien Jejeje No, que idiote Se acabé de hacer Pero bueno, ya Otra vez Ahora sí voy a poder hacerlo bien Jejeje Otra vez